La forma de implementar las tiranías ha evolucionado supremamente. Entonces, fíjense lo que está pasando por lo menos en los grandes medios de comunicación, en el más media normado y aceptado por la mayoría de la sociedad española. Llevan una semana ya hablando de la quinta ola, ¿verdad? La quinta ola de pandemia. Este, 500 chicos de bachillerato en Baleares son un megabrote, pero la marcha del orgullo gay, no, ahí no se contagia a nadie, ni en los estadios de la Euro, nada, ahí no. Son 500 chavales de una broma vacacional, es un megabrote de Baleares. Y entonces ya hablan de que la CEPA tienen su equipo de médicos, virólogos, que no sé cuándo hacen medicina porque se la pasan hablando en televisión, que mientras están hablando de eso, está pasando esto. Y cuando esto, esto de la ley de seguridad nacional, y cuando esto es implementado, nadie se dio por enterado. Y la gente decente, la gente decente, tiende a cumplir las leyes. O sea, la gente decente está trabajando, la gente decente está llevando a los chavales al colegio, y cuando, me perdonan, cuando le clavan esto, es demasiado tarde para reaccionar. Cosa que deberían hacer los políticos, y en particular, el principal partido político de la oposición. Bueno, sí, me refiero al PP. Si ellos no hacen esto, pues entonces, cuando ya las leyes están implementadas, ya es demasiado tarde para reaccionar, porque entonces van a venir con el ataque de el...